Buenos días, mi nombre es Aracelo Llora Saavedra y junto con la doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza, estamos presentando este proyecto denominado desarrollo de las nanopartículas por el método de nanoprecipitación encapsulando rosa mosqueta. La rosa mosqueta se obtiene de unas semillas de un fruto llamado rosa cánina. El tamaño de partícula es importante debido a que facilita y mejora la interacción entre el compuesto activo, mientras que la sonicación mejora la homogeneidad de la muestra. Por lo tanto, para este trabajo el objetivo fue establecer las mejores condiciones en la obtención de nanopartículas empleando el método de nanoprecipitación utilizando dos variables, la velocidad de alimentación de la fase orgánica utilizando 2 y 4 mililitros por minuto y el empleo o no de la sonicación. Como materiales y métodos tenemos que se utilizó un procesador ultrasonico Marcha, marca Hielscher, en donde las condiciones fueron 50 watts de potencia y 50% de amplitud. Se elaboró la fase orgánica en donde se encuentra la ceína como polímero de barrera y el agente activo oleoso, mientras que en la fase acuosa se realizó con goma arábiga, se evaporó el solvente y se suspendieron las nanopartículas. Para su caracterización se utilizó o se midieron el tamaño de partícula e índice de polidespersidad, deficiencia de capsulación, la estabilidad y se obtuvieron micrografías. Como resultados tenemos que realmente la sonicación modifica o afecta el tamaño de partícula, lo cual se puede observar en el diagrama de Pareto en donde se ve que precisamente la sonicación tiene mayor influencia sobre esta propiedad, mostrando valores de 466, 423 con respecto a cuando no se aplica la sonicación, que son tamaños de partícula más pequeños. Pero lo importante no solamente es el tamaño de partícula, sino también ver la homogeneidad de las muestras, lo cual se puede ver en las gráficas de abajo en donde se puede ver la homogeneidad entre ellas y pues es bastante aceptable. Con respecto al índice de polidespersidad se encuentran valores entre 0.125 y 0.262, los cuales muestran valores bastante estables, el potencial Z muestra valores de menos 19.4 a menos 21.3 en donde representan la carga de las nanopartículas y la eficiencia de encapsulación en donde en todos los tratamientos se obtuvieron valores por arriba del 99%, siendo bastante aceptables para este tipo de nanopartículas. Por otro lado, se obtuvo su micrografía en el cual se puede ver cómo se encuentran conformadas estas nanopartículas y cómo se encuentra el aceite encapsulado. De tal manera que el tratamiento de ceína con góvará viga, velocidad alta de 4 mililitros por minuto sonicada, es la que muestra mayor estabilidad y homogeneidad. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por el video. Le pido ahora el favor nuevamente a la doctora Emma, si nos apoya, por favor, con preguntas. Tenemos cinco minutos para realizarlas. Gracias. Sí, gracias. Igual, este, bueno, aquí sí ya es más gráfico, se puede ver, este, ya, como que sí, ya atrae la atención porque ya se ven fotos y diagramas. Entonces, mi, mi, voy más que nada al título, ¿no? Dice desarrollo de nanopartículas, nanopartículas de qué. O sea, ahí como que siento que faltó un nombre de qué, de, de las nanopartículas de qué. Y por otro, ya, ¿no? Para la encapsulación de rosa mosqueta. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál sería la aplicación de estas, de la, de estas nanopartículas ya encapsulando la rosa mosqueta? ¿Para cuál sería? Porque, de lo poco que sé, la rosa mosqueta se utiliza como un aromático o una esencia, o es decir, entonces, no sé si tengan considerada alguna aplicación de estas nanopartículas. Hola, buenos días. Muchas gracias por sus observaciones. Así es, bueno, son nanopartículas poliméricas las que se desarrollaron y sí, el aceite de rosa mosqueta es rico en antioxidantes y su principal aplicación está enfocada o queremos aplicarla hacia productos cárnicos justamente para evitar reacciones de oxidación en productos cárnicos principalmente. Ok. Este, sí, esa es mi duda. No sé, bueno, ya es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí conmigo a una, una, este, QFB y me pidió que preguntara a qué se refiere con que sean estables. Cuando se desarrolla. Cuando se desarrolla nanopartículas, se pueden presentar algunos problemas de inestabilidad como precipitación, aglomeración, floculación. Entonces, justamente al tratar de que sean sistemas estables, se trata de evitar todo ese tipo de problemas y al aplicar o al desarrollar esta técnica a través de un Turbiscan que se desarrolló con estabilidad, se puede observar una homogeneidad y estabilidad dentro de ellas. Entonces, es por eso, porque pueden presentar problemas de inestabilidad en ese sentido. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Nos quedan dos minutos más. No sé si en el público tengan alguna pregunta que quieran realizar. No sé si en el público tengan alguna pregunta que quieran realizar.